como están chicos bienvenidos a su canal yo soy Bessy y hoy pues un día de celebración en todos los sentidos porque incluso se están cumpliendo dos años de que los pilotos llegaron a Mecharena que bueno pues celebrarlo un día viernes así que dentro de nuestro servidor de Mecharena en español e incluso en el servidor oficial de Mecharena hay unos wallpaper unos fondos de pantallas en este caso con los pilotos con los más populares que tenemos dentro del juego completamente gratis y vamos a poder descargarlo igualmente voy a darle ese link en lo que viene siendo la descripción de este vídeo pues para que también pues tengan acceso a esas imágenes que están muy cool y pues vamos a poder descargarla sin problema otra de las celebraciones pues muy importante chicos es que pues estamos haciendo un sorteo estos sorteos mensuales de 10.000 a coins es bastante sencillo es el mismo formato de toda la vida los únicos requisitos son los siguientes debes suscribirte a este canal de youtube debes dejar un comentario en este caso con tu nombre dentro del juego más tu id y si quieres agregar algo más al comentario pues es completamente libre me gustaría saber en estos comentarios también que les pareció Mecharena en este 2023 y que te gustaría que tuviéramos para el 2024 que es básicamente en una semana vale entonces pues chicos vamos de nuevo con lo que son los requisitos es bastante sencillo suscribirte al canal compartir un comentario en este caso con tu id con tu nombre dentro del juego y contarnos un poco que te gustaría para este 2024 que te gustó el 2023 esto es completamente libre vale también recordarles chicos que es un sorteo de 10.000 a coins en este caso lo vamos a fraccionar para 10 ganadores es decir cada persona puede ganarse mil a coins vale el proceso de entrega a veces puede puede tardar bastante entonces les pido que tengan paciencia sobre todo en estas fechas de vacaciones fechas navideñas porque pues también el personal de Plarium que son las personas tienen envían estos premios a ustedes yo todo tomo toda la información la ordeno y se la envío a ellos directamente entonces pues ellos también van a estar de vacaciones de navidad así que pues tengan un poquito de paciencia vale este mensaje principalmente para los ganadores para que justamente en pantalla pues dos partidas bastante rápida en cpc con los chicos del clan tut también otros compañeros extras de la comunidad como los chicos del clan mtm que también está participando en nuestra match arena community cup ayer justamente hicimos el sorteo de la fase de playoff la fase final de este evento también se los dejo por acá es para que lo puedan seguir un sorteo bastante rápido tan solo 20 minutos al mayor estilo de competiciones deportivas como puede ser por ejemplo la champions league no pues humildad aparte vale pero pues chicos pues también compartirles que este pues no va a ser el último vídeo que tengamos para el año pero en dado caso que llegue a pasar pues nada muy muy agradecido con ustedes por todo el apoyo este 2023 de verdad que fue increíble logramos grandísimas cosas dentro de la comunidad a pesar de todo sabemos que me echan a no juego perfecto sabemos que me echan a tiene que morar un montón de cosas para mí principalmente en base al tema recursos que se ha disminuido un poco pero en general general es un gran juego creo que todos lo sabemos todos estamos claros de ello y por eso pues muchas personas seguimos acá a pesar de las situaciones acá seguimos y es porque sabemos el potencial que puede tener este excelente videojuego ok pues de mi parte estaré también este 2024 junto a mecharena pues para poder ayudarles traer el mayor contenido posible y pues que juntos podamos construir un excelente juego pero pues nada me despido de ustedes con este super aquí apunta de morir un abrazo enorme para todos muchísima suerte en el sorteo y esperamos que estos premios pues logren llegar lo más pronto posible igualmente les dejaré saber por mis redes sociales en qué momento se van a hacer la entrega de los premios ustedes tengan paciencia y les recuerdo que estamos en fechas navideñas de vacaciones y posiblemente los premios puedan retrasarse un poquito un abrazo recuerda suscribirte a nuestro canal compartir con tu amistades activar la campanita y por último diseñadores nos vemos en la arena muy pronto chao chao chau